Expresa la respuesta del siguiente cálculo en notación científica. Entonces, multiplicación de potencias base 10. Lo primero que debemos reconocer es que los unos, aunque limiten las cifras significativas, los podemos ignorar. Por lo tanto, este uno tiene dos cifras significativas, pero 9.9 también. Así que, lo puedo cancelar. Posteriormente, puedo aplicar la ley conmutativa de la multiplicación y redistribuir esto. Por lo tanto, será 9.9 por el producto de las dos potencias. Cuando multiplicamos potencias base 10, podemos dejar la misma base y sumar las potencias respectivas. Por lo tanto, dejamos la base 10 y sumamos 6 más 4. 6 más 4 es igual a 10. Por lo tanto, la solución final es 9.9 por 10 a la 10. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video, voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonido de Masters